Una pregunta que recibo con frecuencia es si el asma se llega a curar o si llega a desaparecer en algún momento en la vida. Siempre digo a los pacientes que el asma es una enfermedad crónica que como tal no tiene una cura pero que si se puede llegar a controlar y lo más importante para llegar al control del asma en principio es evitar los factores de riesgo principalmente el fumado en la casa, el control de la humedad, el control del polvo, los ácaros del polvo y la presencia de algún animal si este fuera que le causa alguna reacción alérgica al niño o niña que sufre de asma. Una vez que los factores de riesgo se han controlado es importante la parte del manejo de la enfermedad y es que la enfermedad si se puede controlar eso quiere decir que se pueden evitar internamientos por asma, evitar crisis agudas de la enfermedad y tratar de controlar o minimizar los síntomas de la enfermedad para que el paciente que tiene asma sea un niño, sea una niña, sea un adulto tenga la mejor calidad de vida y no tenga esa tos en las noches, esa tos con el ejercicio pueda realizar la actividad física del día a día. Si es importante que se controlen los factores de riesgo es importante que el paciente se ponga en control que utilice los medicamentos que han sido recomendados para disminuir la inflamación que sucede en las vías aéreas inferiores y así poder controlar la enfermedad. Una vez que la enfermedad tenga un periodo de estabilidad el paciente o cuando el paciente crece se dice que usualmente después de los 6 a los 10 años el asma aunque no se cura si perfectamente puede no dar ninguna sintomatología y solamente en algunos casos en la edad de adultos especialmente con las infecciones respiratorias en caso de los hombres o en las mujeres inclusive con el embarazo puede que vuelvan los síntomas y por eso es importante siempre reconocer que somos o fuimos asmáticos y que estamos en riesgo de una crisis y poder saber qué tenemos que hacer en caso que ésta se presente. Gracias. 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 Gracias.